Vamos a ver, A y B nos sucede en un experimento, tal que probabilidad de A, de no A es 0,1, probabilidad de B es 0,25, probabilidad de A y un B es 0,1, y te preguntan, ¿son independientes? ¿Sí o no? Vamos a ver, los números son compatibles si la intersección es distinta a esta, y son incompatibles si es 0,1, es decir, que no se pueden dar a los dos a la vez, es incompatible, por ejemplo, ser hombre y mujer, ¿vale? A la vez, bueno, salvo el de los huachos, pero bueno, ser hombre y el amor, pero a la vez no, que no tiene nada que ver con que soy independiente, no tiene nada que ver, se entera Larry Huachos, que era el de la huachos. ¿Cómo eres Andy? Andy, el que le cambió el sexo. Sí, estoy estudiando, no me lo he dicho. Independiente. Son independientes si se cumple la siguiente propiedad, que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B, no tiene nada que ver con los otros, ¿vale? Tiene que ver que está la intersección, si la intersección es 0, son incompatibles, si no es 0, son compatibles. Para que sean independientes normalmente te ponen que calcules esto por un lado y esto por otro, que veas si son iguales. Si son iguales son independientes y si no son iguales no son independientes. ¿Capichi? Entonces, si te dan esto y te preguntan si son independientes, tú de aquí te sacas la probabilidad de A, del tirón. Si tengo que explicar esto, mato algo, ¿vale? 0,8. Y ahora yo, con la fórmula de toda vida, calculo la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de la unión B, 0,25, es igual a la probabilidad de A, que es 0,8, más la de B, que es 0,25, menos la intersección que es, que lo va a hacer. Entonces, me queda que es, 0,8, más 0,25, menos 0,75, me da 0,2. Esto por un lado y ahora, por otro, ¿qué voy a hacer? La probabilidad de A por la probabilidad de B, que sería, 0,8 por 0,25. ¿Dará lo mismo o no da lo mismo? ¡Chan, chan! 0,8. ¡O da lo mismo! O como da lo mismo, que es lo independiente. Diciendo que no es lo mismo, diría que no es lo mismo. ¿Vale? Y me piden, ¿cuál es la parte que calcule la probabilidad de no A, condicionado a no B? Pues yo me he visto la formule, pero esto es la probabilidad de no A y no B, partido de la probabilidad de no B. La probabilidad de no B la tengo ya, ¿no? Es que es el segundo apartado, es que es el primero, no es el independiente, es el segundo. Aplicando la fórmula, la probabilidad de no B la tengo, 0,75. ¿Y la probabilidad de la intersección? Creo que la intersección. ¿Cómo la SAC? Aquí me queda la SAC. Esta probabilidad. ¿Esto de aquí arriba? ¿O sea, lo puede ser más... ¿No tiene que ser menos B? No, pero sí, pero no la intersección. No vale. No vale, ¿no? A ver, no sé si vale. Pero no te quiero cañar, es que si no son independientes no sé si vale. Entonces, usando de morca, esto es la probabilidad de A y un B de gato. O sea, que va a ser 1 menos la probabilidad de A y un B. O sea, que va a ser 1 menos 0,75. O sea, que va a ser 0,15. O sea, que esto va a ser 0,15 partido 0,75. Este es un rollo, ¿eh? ¿Qué pasa? 0,2, ¿y yo? ¿Cómo 0,2, yo? Nada, 0,2. Tomo quea porque hay alumnos que dicen, he hecho algo más que me da todo muy bueno. O sea, ese parece.